Para las mujeres, y por eso yo me peleo mucho, yo amo a las mujeres, amo lo femenino, lo aplaudo un chingo, el pedo es que las mismas mujeres descalifican lo femenino como debilidad. La mujer que es muy femenina es tonta hoy en día, ay las quieren tontas que se dejen manipular, no, que una mujer me atienda, me apapache y me dé afecto, no es una mujer tonta, porque ella lo quiere hacer, porque las relaciones de pareja parten de la premisa de que el otro te importa, de que vas a hacer un equipo con el otro, y eso es algo bien bonito de esta carta de Melchor Ocampo, que lo que maneja es, órale, te vas a fletar a hacer esta mamada de casarte, es porque vas a vivir, confiar y cuidar al otro. Y dice, el otro es como si fueras tú. Y les dice a las morras, vas a cuidar al otro como si fuera la parte más sensible de ti, la parte más dura, la parte más fácil de perder el control. Ten cuidado. ¿Por qué está mal decirle a alguien, cuida las emociones de tu pareja? Porque si lo digo al revés, les va mamá. Vatos, cuiden las emociones de sus morras, clipeenlo y tírenlo en TikTok, van a ver cómo van a decir, ¡ay sí, por fin el pelón entendió! Y ya tenemos la clave. Cuiden las emociones de sus mujeres, apapáchenlas. Ah, pero si les digo a las morras, cuiden las emociones de sus vatos, apapáchenlos. ¡Machista! Vatos, entendamos que a la morra le gusta sentirse protegida, trabaja, se bien verga para que ella diga, ¡ah huevo, este vato me puede mejorar la supervivencia! ¡Ay, eso sí les gusta! ¡Morras! El vato necesita sentirse útil, necesita sentirse motivado, necesita sentirse exclusivo, necesita sentirse valioso, necesita sentir que su esfuerzo allá afuera vale. ¡No! Son unos inútiles, malditos, malagradecidos. ¡No sirven para nada! ¡Oh, qué la verdad! El clásico, no necesitas empoderar más a alguien. El clásico, no necesitas empoderar a los hombres. No mames, ¿no ves los índices de depresión? Los índices de alcoholismo, los índices de desvivirse. Porque al final del día, otra vez, de esto que me acusan, ¿quién te hizo tanto daño que crees que todas las mujeres son iguales? Yo no, eso no soy yo. Esa es pura proyección de las morras, que se enojaron con un vato y ahora creen que todos los hombres son el problema. Y lo lamento por las mujeres que sufrieron un chingo, genuinamente lo lamento. Pero eso no quiere decir que todos los hombres son el problema. Y decir porque un vato te jodió la vida, ahora yo le voy a joder la vida a todos los vatos, pues sí es un poco un resentimiento ahí. Y es muy fácil cuando se proyectan detectar qué es lo que realmente les pasó. Ese no soy yo. Todo eso que me ponen a mí, no soy yo. Pero eso me demuestra todo lo que ellas sí son, lo que a ellas sí les pasó, cómo ellas están viendo la vida. Y ellos también, también hay vatos así. Dice Dorita Torres, reciprocidad es tú provees, yo te alimento. Tú me das un techo, yo te doy un hogar. Tú me das amor, yo te doy una familia. Reciprocidad es hacer algo con lo que tú me des para construir. Porque en el mundo masculino es bien difícil ser consciente de un chingo de cosas. En el mundo femenino es muy fácil. Bueno, es más fácil según tengo entendido. Y en lugar de ayudar con eso, con esa facilidad para generar redes, en lugar de generar tribus sanas. Que generan grupos tumba alfa. No mames. Mejor generemos tribus sanas que se apoyen, que se colaboran. Redes de conexión. Esto que hago yo, lo deberían estar haciendo las morras. Lo harían mejor. La neta. Mi trabajo. Y clipé en este también, este es bonito. Mi trabajo lo harían mejor las mujeres. Si tuvieran un poquito más de empatía y ganas de generar comunidad y menos egoísmo y ganas de traer la bolsa más cara. Y hay morras que lo hacen. Hay morras que hacen contenido y hacen un gran trabajo buscando sanar y buscando generar comunidad. Misteriosamente esas morras no se vuelven virales. ¿Sabes cuáles se vuelven virales? Las de, si tu hombre no gana más que tú, mándalo a la verga y búscate uno que gane más que tú. Y esas son virales. Lo digo yo. Y me banean. En fin, la hipotenusa. Dice el Johan Quevedo.